La mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Son las 10 y 37 minutos y ya están con nosotros los primeros invitados de la noche Ya lo saben, los anunciamos, estaban en la promoción, los describimos por Twitter Jonathan Montenegro, que está actualmente en Mi Ex Me Tiene Ganas Y su esposa, Llerena Maciel, con 6 meses de embarazo Bienvenido, gracias, gracias, gracias Además, qué gusto que estén acá en este momento tan importante Porque bueno, a solamente meses de que llegue el mundo ese bebé Así que yo quisiera un poquito para nuestros televidentes Que probablemente ya lo saben, pero recordar en sus palabras Cómo fue esa historia de amor, dónde se conocieron, qué pasó ¿Por qué a los pocos meses decidieron que querían tener un proyecto de familia juntos? Bueno, ¿quién comienza? ¿Tú? Tú Bueno, mira, en principio acabas de mencionar algo muy interesante Quizás el tiempo fue apresurado para la percepción de que no conozca de nuestro amor Pero de igual manera yo creo que fue muy estimulante lo que sentimos desde un principio, desde el comienzo Nosotros nos conocimos haciendo una obra de teatro, la fiesta del fin del mundo, gracias a Juan Carlos Duque Sin embargo Ah, compartían el elenco Sí, exacto Con anterioridad tuvimos opciones de trabajar en La Viuda, en una novela anterior, Libres como El Viento Pero no se daba, no se dio la oportunidad, pero se cristalizó Pero si se gustaban No, o sea, no nos conocíamos ni siquiera Estábamos siempre a punto de trabajar y sabíamos, yo sabía quién era él, sabía quién era yo Pero no, no nos conocíamos, nos tratábamos Hasta que por fin se dio el proyecto en el que estuvimos juntos Y obviamente nos gustamos Y leí que se casaron mediante una ceremonia Krishna en los roques Porque justamente, alguno de los dos es hindú, sigue esa religión Mi papá es Hare Krishna y mi mamá es católica O sea Y yo soy cristiano Y él es cristiano y yo soy una mezcla de todo Pero sí, o sea, mi papá, mi papá Yo creo en Dios en todas sus manifestaciones O sea, creo que puede estar presente en cualquier religión Y entonces pues sí, lo hicimos a través de esa religión, de esa ceremonia Hicimos una unión espiritual a través de esa ceremonia, en este caso Y pues es eso, ninguno de los dos pertenece a la religión Pero hicimos nuestra ceremonia ¿Y cómo es la ceremonia? ¿Cómo es? Ay, bueno Súper original, increíble Yo entre ellos pensé que estaban los 60 Exacto Por un momento me habitué, yo dije, bueno, estoy con Jim Morrison por aquí Janis Joplin, Jimi Hendrix, interesantísimo Sí, es como bajo, tiene música, tiene mucha música Hacemos un intercambio de guirnaldas O sea, en lugar de poner anillos y tal Hacemos un intercambio de guirnaldas, de flores Y bueno, es una ceremonia muy linda, es eso Muy auténtica, muy espiritual Y llegó este bebé, que un bebé siempre es bien recibido Siempre es un regalo de la vida Pero me pregunto en tu caso, Jonathan ¿Lo tenías contemplado? Tal vez tú querías tener más hijos Porque bueno, ya sabemos que tienes otras dos niñas Este también será una niña, caramba Esos genes femeninos allí tienen el poder, ¿no? Están mandando Mira, indudablemente yo creo en el hogar Creo en la familia Soy un testarudo cuando se trata del amor Creo en ella, creo en lo que somos Indistintamente de los tropiezos o de los obstáculos Fundamentalmente, claro, como dices tú Si estuvo contemplado, no fue un accidente Por el contrario Fue verdaderamente con muchísimo amor Con muchísima claridad Lo conversamos de una manera muy particular Era como que si tuviésemos una conexión Mental y espiritual Y simplemente lo sellamos con la palabra Pero en realidad ya estaba en búsqueda de lo mismo Y en mi caso también Y es muy curioso porque al tener a mis dos hijas Antonella y Sofía No tengo esa típica reacción de cualquier hombre venezolano Hoy en día Con la situación tan crítica económicamente hablando De quererse detener Por el contrario Trabajo para ellas Trabajo para mantener una familia Y sobre todo porque Creo que ese es mi motor de vida De pronto mi debilidad es eso Tener una familia Que se consolide Que sea real Producto del amor Por lo tanto pues Mi nueva bebé Que se llama Emily Como mi mamá En honor a mi mamá Es una realidad Está entre nosotros Y bueno, contentísimos Pero ese no es tu plan de vida en la telenovela Que eres un hígolo No, pero no En mi ex me tienes ganas Sí, no, no Es increíble, increíble Ese personaje Mira, es muy interesante Porque Digamos que esa novela Y en especial el personaje Rompe por completo Con lo que vengo yo haciendo como anterioridad Fundamentalmente porque Antes era como que El galancito imperante Todos los tiempos Aquí no Aquí el tipo es Se las trae Un diablo Se las trae Y tienes con qué Porque fíjate En esta escena Por ejemplo El demuestra Que tiene Con qué Además esto ha sido motivo De polémica A través de las redes sociales Donde bueno Utilizan calificativos Bien eróticos Para hablar de ti De lo bien que te ves Con el perdón De tu esposa Porque es la verdad Pero tú disfrutas de eso Claro Yo sé lo bien que sé Y Elena Pero tú no le dijiste Mira yo no te quiero ver Otra vez así En paños menores Le dijimos En la red social No bueno yo creo que sí Una de las ventajas Una de las ventajas Que tiene Tener una relación Con alguien del medio Y ser del medio Es precisamente eso Que entendemos Entendemos que es un trabajo Entendemos lo que implica Y entendemos Absolutamente todo Y lo sabemos aceptar ¿No? Sin involucrarnos más Claro Si uno se pone A martirizarse Y ver Y hacerse una idea De cosas Y inventarse historias Pues obviamente Pero yo creo que nos entendemos Y que sabemos que todo Además que si alguien Admiro y respeto Como profesional Y como actor Es a Jonathan Ay gracias Entonces pues Igual contigo Ay gracias Y Elena Ya vamos a hablar también De tus proyectos Claro que sí Queremos saber Donde vamos a verte Sé que juntos estuvieron también Dando una suerte de cursos Para personas que quieren Estuvimos justamente El día de hoy Hoy Bueno sobre todo eso Vamos a hablar después De esta pausa No se despeguen Porque ya seguimos Con más de Sábado en la Noche Proyectos que ocupan Su atención ahora mismo Y antes de la pausa Nos comentaban que sí Que están dando un curso Para estas personas Que quieren de alguna manera Probar suerte En el mundo del espectáculo Pero no pueden llegar Con paracaídas Como decimos coloquialmente Sino que es necesario Una base Conocimientos Y de esos conocimientos Se trata Cuéntenos un poquito más Bueno pues sí Estamos súper contentos Con lo que estamos haciendo Con el trabajo Que se está haciendo Porque como bien lo dices Hace falta Esa conciencia De capacitarse De formarse Un poco más Para esta profesión De no verlo tan a la ligera Tan hacerlo por hacerlo Si no requiere De una formación Y de verdad Hemos descubierto Unos muchachos Talentosísimos Una generación de relevo Que bueno Se van a sorprender Si de verdad Íbamos bueno Sin expectativas A ver con que nos encontrábamos El primer día Y hemos estado ya en Caracas Y en Valencia Este fin de semana Vamos a estar en Barquisimeto Y el de arriba En Puerto Ordaz Y si los quieren Contactar Para Para Sí bueno Ya afortunadamente Ya el cupo está lleno El de Barquisimeto El de Barquisimeto Y el de Puerto Ordaz Incluso también Ay que he tenido Ya cumplimos Hay unos 50 alumnos Y ya logramos Pero me imagino Que van a visitar Otras ciudades Por supuesto Maracaibo Margarita Maturín Barinas Ciudad Bolívar Pero esto es un curso De cuánto tiempo Es un taller Es un taller Más reality show Entonces Ya tenemos A los muchachos de Caracas Valencia Vamos a A Barquisimeto Y luego a Puerto Ordaz Que es lo que Ya está concreto Las fechas concretas Y posteriormente Vienen las próximas ciudades Donde vamos a escoger También a los muchachos Y luego hay un encuentro De Tú sabes De ciudades De todos en Caracas Correcto Pero yo voy a volver A mi ex Me tiene ganas En la que está participando Jonathan Bueno los dos Han estado con Martín Han Porque tú Ella ha trabajado muchísimo Con Martín Ay si yo adoro a Martín Mira Yo también Porque veo todas sus novelas Jonathan Se dijo En un principio Se especuló Mucho en la prensa Que tú no estabas Muy conforme Con tu personaje Que te estaban dando Muy poco libreto En comparación a lo mejor Con Winston Con Luciano ¿Es eso cierto? Simplemente fue especulación No, no Totalmente especulativo En ningún momento Se presentó Esa dinámica Entre nosotros Por el contrario Son tres historias Protagónicas Con muchísima relevancia Y yo no sé De dónde pudo haber salido Ese comentario Dijeron que te fuiste Temprano A la rueda de prensa Por eso Porque estabas molesto En principio En principio Yo no fui a la rueda de prensa Porque yo me enfermé Para ese momento Ay, imagínate Fíjate tú Que todo eso Nada de eso ocurrió Por el contrario Yo me excusé Por supuesto Con la producción Con Martín Porque yo me enfermé Pero en realidad En ningún momento Fue que yo estuve Y luego me fui Eso no es cierto Eso no ocurrió Yelena Y en tu caso ¿Cuándo te vamos a ver En una telenovela? Quizás ya estás trabajando En algo de eso Sobre las tablas ¿Qué proyectos? No Por el momento No estoy Sobre las tablas Ni ante las cámaras Ni nada Estoy dedicada Al embarazo Al cien por ciento Estoy haciendo Muchísimo ejercicio Estoy haciendo las cositas Para que sea Un embarazo óptimo Y para que todo Se dé perfecto Estoy haciendo yoga Pilates Estoy haciendo mucho yoga Mucho pilates Estoy caminando Estoy activa Pero estoy Pues bueno Esta profesión No se puede compaginar Muy bien De la mano Con el embarazo No es tan sencillo Pero pues sí Apenas salga Este proceso hermoso Al cual me quiero dedicar De todo Pues vamos a ver Qué proyectos hay Hay cositas siempre Por allí sonando Pero bueno Vamos a ver Por cuál me camino Bueno chicos Muchísimas gracias Gracias por haber venido Por haber compartido Con nosotros Pues estas buenas noticias Y que Dios les bendiga A esa niña Amén Que viene en poco tiempo Siempre agradecido con ustedes Tú sabes que la gente En Twitter No nos va a perdonar Que no le hayamos preguntado Por su experiencia Con menudo Porque estamos Eso es tan viejo No tenemos No tenemos tiempo Lamentablemente Para conversar Mucho más Pero bueno Esto demuestra Que es necesaria Otra entrevista Así que ambos Están invitados Cuando esa bebé Nazca pues Esperamos tener la primicia Aquí en Globovisión Y en Sábado en la Noche Bendiciones Gracias a ustedes Venezuela Muchas gracias Nosotros vamos a un corte Y ya venimos con mucho más de Sábado en la Noche Gracias